Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Luis Basterra. Gracias, señor Presidente. Bueno, cuando iniciamos la sesión, el presidente de nuestro bloque, el diputado Agustín Rossi, hizo mención a la importancia de tratar otros temas dentro de las sesiones extraordinarias. Y ese es el caso de mi cuestión de privilegio que se la hacemos al titular del Poder Ejecutivo, el presidente Macri, que es quien debe confeccionar y proponer los temarios a ser tratados dentro de nuestra casa, en sesiones extraordinarias. Lo concreto es que hubo una urgencia injustificada cuando se emitió el decreto para terminar con el fondo sojero, un decreto de necesidad y urgencia, que no tenía urgencia y probablemente la necesidad estaba acotada al pago de los intereses de la deuda externa, y que tuvo el tratamiento correspondiente en la comisión bicameral donde se emitieron dictámenes de mayoría y minoría, es la resolución 5.705 que obra en nuestra Secretaría, y que atento a la responsabilidad que le cabe a este cuerpo de tratar con urgencia, con rapidez, con diligencia, los decretos de necesidad y urgencia, es que la cuestión de privilegio la hacemos por no haber sido incorporado dentro del temario de estas sesiones extraordinarias. Como dijo nuestro presidente de bloque, nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario, lo hemos demostrado, estamos viniendo cuando haya que venir. Y entendemos que iniciar este año próximo sin lo que significan los fondos del fondo sojero para más de 2.000 municipios y para el conjunto de las provincias de la Argentina, es algo que debe ser tratado en este recinto. Es por este motivo que además de la cuestión de privilegio, señor presidente, en el día de hoy le hemos presentado una nota para que usted tramite ante la presidencia la inclusión de este tema en estas sesiones extraordinarias. Tal fue el caso de lo ocurrido con lo que vamos a discutir en el día de hoy, la ley denominada Micaela. Para nosotros es de absoluta relevancia, dado que este fondo de distribución federal que llegaba a todos los municipios, requiere de una posición de este Congreso. Así que además de la cuestión de privilegio, le voy a pedir de sus buenos oficios para que sea incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.